bienvenidos una semana más al repaso que desde agronews castilla y león hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos sobre la base de la información que nos ofrecen las lonjas y los mercados españoles una semana que en línea general es ahí nada cierta tranquilidad con una pequeña bajada de los cereales y repetición en buena parte de los productos aunque bueno podemos destacar por ejemplo la pequeña bajada que vive el vacuno de carne por lo que a los añojos se refiere en el resto de las categorías prácticamente se mantienen los precios de los valores anteriores y respecto a otro tipo de noticias que hemos colgado esta semana en la web primero hablar de esas ayudas que ha establecido el ministerio de agricultura por el tema de la sequía especialmente esos apoyos a los seguros esos apoyos a algunos sectores ganaderos vacuno de leche vacuno de carne todos los ovino caprino y también los bienes que se ofrecen a la apicultura de una serie de medidas fiscales especialmente lo que se refiere a los regantes pero bueno la sequía es verdad que sigue causando estragos y sigue habiendo problemas muy serios en buena parte de españa y sus producciones y un tema importante sobre todo por la evolución que ha vivido es el tema del precio de la leche de vaca que ya en el mes de marzo se rompe la tendencia de 20 meses de subidas consecutivas y hay una bajada que ya se auguraba con lo que estaba pasando en europa y que se va se ha repetido en este caso en en españa estamos hablando de un precio medio para el mes de marzo de 0,595 euros por litro que son 0,008 euros menos que el mes anterior aunque todavía estamos hablando de una cantidad que se supera lo que se cobraba lo que se percibía hace hace un año cuanto a la producción también en la caída general generalizada de la misma con en torno a 1,4 por ciento aproximadamente ya podemos meternos en el tema de precios hablar de cereales es hablar de la lonja de para nosotros por lo menos ahora la lonja de león con caídas de 2 euros tanto del trigo como la cebada el trigo pasa a cotizar a 266 la cebada lo hace 250 y mientras que cae 4 euros el precio del maíz para marcar un valor de 2,55 y hablar del porcino con repeticiones en la lonja de segovia el selecto a 2,031 el graso a 2,021 y el graso el normal y el graso a 2,120 euros por kilo también destacar en la lonja segoviana hablar de los los lechones que siguen repitiendo un valor del mismo precio de la semana anterior a 111 euros por animal y el cochinillo que marca un precio de 54 euros por por animal por lo que se refiere a los lechazos repetición de los valores en el mercado zamorano con los a 4 euros los animales de más de 12 kilos y entre a 385 aquellos animales cuyo volumen se sitúa entre los 12 y los 15 los 15 kilos en cuanto al vacuno de carne hay ciertos movimientos en la lonja en la lonja de salamanca especialmente en lo que se refiere a los machos y caída de dos céntimos en los añojos de tal manera que aquellos animales que tienen un volumen inferior a 350 kilos marcan un precio de 5,560 euros por kilo y los que superan ese volumen se ponen a 5,50 euros por por kilo el resto de categorías en el vacuno se han mantenido estables repitiendo los valores de la semana anterior en cuanto al ibérico también había una pequeña hay una repetición de precios de tal manera que el cebo el cebo de campo mantiene un valor de 2,52 euros por kilo en el mercado salmantino y el cebo sigue a 2,33 euros por kilo y ya por finalizar a todos los cultivos que ha sido protagonista entre otras cosas por la sequía y la preocupación que hay ahora mismo en el campo todo el tema de los forrajes ha comenzado a cotizar la alfalfa en la lonja de de león y lo hace a 400 euros la lonja el paquete rama mientras que la paja ha vuelto a vivir una subida importante de 6 euros hasta cotizar a 90 euros por tonelada y esto ha sido un poco el repaso que hemos hecho de los precios agrícolas en españa a través de la información de las lonjas recordate que si quieres recibir un aviso cada vez que colguemos nuestros vídeos basta con que te suscribas a nuestro canal y que si quieres seguir toda la información agrícola y ganadera te aconsejamos que sigas nuestra página web agroneoscastieleón.com o nuestra sección en valencia www.agroneoscomunitavalenciana.com No 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 Gracias. Gracias.